Una de las herramientas que utilizamos durante el curso es la plataforma Binder. Binder nos permite ejecutar en una computadora en la nube un cuaderno de Jupyter. Cuando utilicemos esta plataforma, usualmente verán en Canvas una liga con la leyenda LaunchBinder. Al dar clic en la liga, se carga un repositorio de GitHub y así se ve. Los cuadernos de Jupyter son documentos que nos permiten combinar celdas con texto con formato y celdas con código ejecutable. Para ejecutar el código, únicamente damos clic en el botón con forma de flecha o también podemos presionar Control-Enter. En las actividades, se les pide que contesten algunas preguntas o que modifiquen código en alguna de las celdas para resolver algunos problemas. Para su reporte, se les pide que además de la impresión del libro, incluyan portada y conclusiones. Una forma sencilla de crear la portada es seleccionar la primera celda, dar clic en el botón Insertar Celda, moverla para que quede al principio y cambiar el tipo de la celda para que sea como adaptar. Esto nos permite editar el texto y aquí podemos incluir todos los datos que se soliciten. Esto no será una verdadera portada porque no aparece en una página separada, pero para los propósitos estará bien. De igual manera, para escribir sus conclusiones, se pueden ir a la última celda del cuaderno, dar clic en Insertar Celda, cambiar el tipo a Markdown y utilizar esa celda para escribir sus conclusiones. Finalmente, pueden utilizar la función de impresión de los libros para generar el PDF del reporte. Uno de los inconvenientes de la plataforma Binder, que es de uso gratuito, es que ocasionalmente se desconecta por inactividad. Cuando esto sucede, aparece un mensaje de error de conexión con el servidor. Esto puede ser muy estresante si ya teníamos un rato trabajando con el cuaderno, ya que puede ocasionar que perdamos el trabajo que habíamos hecho. Una forma de prevenir esto es utilizar este par de íconos que parecen unas nubes con flechas. El primero se utiliza para grabar el estado de nuestro cuaderno en la nube. El segundo se utiliza para recuperar el último estado grabado. Veamos cómo funciona. Si hacemos una modificación en esta celda y la ejecutamos, vamos a grabar el libro tal como lo tenemos en este momento. Después puede pasar algo catastrófico, como perder todo el contenido de la celda. Para revertir este efecto, podemos recuperar el libro recién grabado. Y aquí tenemos nuestra celda tal como la teníamos. Gracias. Gracias.